Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Chacón, soy profesor de negocios internacionales en diferentes instituciones, centros de formación técnica, universidades, y me ha tocado la hermosa misión de comunicarme con muchos exportadores en este último tiempo, principalmente en regiones, que son los que han tenido más complejidad en este desarrollo exportador, en este desarrollo pro-exportador. Me ha tocado vivir la experiencia, por ejemplo, de lo que comentábamos recién, Coyhaique, que es una zona bastante aislada, por la distancia que existe en esto que yo llamo el triángulo de Chile. El triángulo de Chile me refiero a que todo el comercio internacional en general, sin hablar de la minería, se desarrolla entre San Antonio, Valparaíso, y nosotros Santiago. Y todo lo demás es como bastante complejo, pero hemos tratado de reinventar un poco este escenario y hemos tratado de conseguir bastantes logros positivos, principalmente para estos pequeños y medianos empresarios. El tema que me ha tocado presentar hoy día tiene que ver con eso. Son muchos temas los que se desarrollan en los negocios internacionales. Intervienen muchos servicios, que en definitiva, en algunos casos, hace que el señor exportador, o el que necesita desarrollar un proceso exportador, dé marcha atrás y diga, no, sabes que la verdad es que yo no entiendo absolutamente nada. Me han hablado de organizaciones mundiales, o sea, de la Organización Mundial de Comercio. Me hablan de la Organización Mundial de Aduanas. Me hablan de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Y para qué hablar, no es cierto, de todas las exigencias que nos, y son necesarias, no es cierto, del servicio agrícola ganadero, del servicio salud? Y algo que me compete, no es cierto, que es el Servicio Nacional de Aduanas. Yo trabajo en forma directa con el Servicio Nacional de Aduanas a través de una de las importantes agencias de aduanas de aquí de Chile. Me ha tocado asesorar a muchos exportadores en base a esta situación, pero el tema pasa por avisarles a todos ustedes de que esto absolutamente se puede. Quiero partir con algo súper básico. Yo he comprado pendrive en China, he comprado bisagras para algunas empresas de construcción, y he comprado varias cosas más. Es súper fácil comprar, porque si no lo tengo aquí en el mercado local, yo voy a, por ejemplo, Alibaba y compro un producto. O voy a Ebay y compro un producto. Pero me llamaba mucho la atención de que estas páginas casi corporativas o casi mundiales, tienen toda esa posibilidad de acceder a quien es el exportador, pero hacia el otro lado. Y estoy hablando de un proceso de importación. Es súper importante decir, oye, qué fácil, porque me llegó a la puerta de mi casa y he comprado un producto internacional. Y me creo a la muerte por lo demás. Yo no fui a Falavera, no fui a Rible, no fui al retail de aquí, de esta zona, sino que he comprado esto en los mercados internacionales. Me parece muy importante la charla que ha dado el Plan C. Me parece muy importante porque, de alguna forma, lo que se persigue y lo que faltaba era esa conexión directa entre, ojalá, el productor con la empresa que desea comprar nuestros productos como desarrollo de exportación. Vamos a tratar temas sobre cómo se desarrolla, o cómo me desarrollo yo como exportador. Yo tengo una empresa, que probablemente estoy fabricando productos y esos productos los estoy vendiendo en el mercado local, pero que, sin embargo, sí quiero salir a hacer los mercados internacionales. Ahora, ¿por qué quiero salir a los mercados internacionales? Porque me contaron de que Chile es uno de los países más abiertos en el mundo y que, por lo tanto, tenemos muchos acuerdos comerciales. Y esos acuerdos comerciales me significan que mi producto llegue a ser competitivo hacia los mercados, porque hay rebajas arancelarias. Y es decir, que si otro producto muy parecido al mío llega también a ese mercado, mi precio es más competitivo. Y eso es porque nosotros tenemos un montón de acuerdos comerciales. Si a mí me preguntan, ¿es difícil desarrollar el proceso exportador? La primera respuesta que yo debería dar es sí. Para no, no es cierto, no le puedo decir que no, porque, en definitiva, sí es difícil desarrollar un proceso exportador. Me refiero técnicamente, ¿ya? Pero, sin embargo, Chile ha experimentado una visión tan amplia de este tema exportador que en Chile existen profesionales absolutos en toda área. Recién alguien preguntaba, ¿no es cierto?, por las certificaciones que existen, ¿no es cierto?, para productos orgánicos en los mercados internacionales. Qué bueno que Chile nos esté apoyando allá, ¿no es cierto?, en el mercado internacional para saber, en primera instancia, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos para poder entrar. Porque también podría pasar de que el producto no entre, ¿ya? Y esa es la primera comunicación que debemos tener nosotros, exportadores con los clientes en el extranjero. La primera comunicación es decir, ¿cuáles son, no es cierto?, los requisitos que se necesitan, ¿no es cierto?, para poder desarrollar este proceso exportador. ¿Cómo llega mi producto al mercado internacional? ¿Qué me piden, qué me exigen certificados fitosanitarios? Y ahí interviene inmediatamente el SAC, ¿no es cierto? No sé, ya algunos certificados gubernamentales, el que sea. Por eso es súper importante que dentro de este preámbulo, ¿no es cierto?, desarrollemos esa fase. En decir, sí, sí es complejo, pero sin embargo dentro de la complejidad, nosotros, ¿no es cierto?, en todos los servicios asociados en los negocios internacionales, tenemos mucha experiencia. Y qué mejor, ¿no es cierto?, que ProChile esté involucrado, ¿no es cierto?, con este evento, porque ahí les voy a mostrar algunas cifras. Es importantísimo que sigamos emprendiendo en el desarrollo exportador. Si nosotros revisamos las estadísticas, no las tengo, pero si revisamos las estadísticas de en el año 2000, ¿quiénes fueron las principales empresas exportadoras? Les aseguro que si las revisan hoy día, van a ser casi las mismas. Y yo lo que quiero es que, perdón, si hay un Juanito Pérez, yo siempre lo digo, ¿no es cierto?, en mis clases, yo lo que quiero es que este Juanito Pérez se dé a conocer en los mercados internacionales, con su producto, ya esa persona con esfuerzo, ¿no es cierto?, que ha tratado de desarrollar este evento. Vamos a hablar de algunos temas, solamente del Servicio Nacional de Aduanas, las regulaciones, ¿no es cierto?, y vamos a tocar temas interesantes sobre la logística y distribución física internacional. Tengo un taller de documentación, tengo temas de formas de pago, franquicias, ¿no es cierto?, todo lo relacionado, ¿no es cierto?, he tratado de extraer mucha información, que son muchos cursos por lo demás, y voy a tratar de entregárselos de la mejor forma posible. Pero quiero hacer un preámbulo, y aquí sí que empiezo, ¿no es cierto?, con las grandes empresas, ¿no es cierto?, de nuestra organización, que las agradecemos por lo demás, porque nos han permitido, ¿no es cierto?, darnos a conocer en los mercados internacionales. En una charla en China, de comercio internacional, preguntaron, en una universidad, preguntaron, ¿dónde quedaba Chile? Por favor, ustedes, y seamos bien, yo soy súper nacionalista, pero soy súper real. ¿Creen que respondieron a esa pregunta? ¿Dónde queda geográficamente? Eso es principalmente. ¿Creen ustedes? ¿No? No, no. ¿Dónde queda Oman, por ejemplo? Es así la realidad, ¿no es cierto?, de Chile en un contexto internacional. Yo no digo que no somos conocidos. Sí somos conocidos, pero cuando estamos hablando de productos comerciales, geográficamente hablando, probablemente van a decir que queda en América, ¿ya? O en recuerdos del pasado, que era un libro muy antiguo, decía que estábamos abajo de México. Pero hasta ahí. Y esta necesidad de darnos a conocer hacia los mercados internacionales está pasando por varias fases. Y esas fases, ¿no es cierto?, gracias a por Chile, hemos conseguido bastante avance. Lo que quiero transmitir es que, es una información cada cinco años, ¿no es cierto?, que nosotros pasamos del año 2000 al año 2005 de 18 mil millones de dólares a 38 mil millones de dólares. Es decir, la balanza comercial en los procesos de exportación es hacia arriba. Ahora, producto de que se firmaron importantes acuerdos comerciales en ese periodo. También destaco desde el año 2005 al año 2010, porque ahí sí se firmaron, ¿no es cierto?, los más importantes acuerdos comerciales que hoy día tenemos. Entre esos, ¿no es cierto?, con nuestros amigos de China. Recién decíamos, ¿cuántos millones de habitantes somos? Disculpen, no me quiero meter con el censo, pero tratemos de llegar a un acuerdo, ¿ya? Dejémoslo en 17 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Buenos Aires? En 43. ¿Ah? En 43. No, solamente, ya, 26 millones de habitantes, ¿ya? O sea, nosotros somos 17 millones de habitantes. ¿Eso qué significa? Que a nivel mundial, como lo decía, ¿no es cierto?, mi par anterior, somos y representamos menos del 0,5% a nivel mundial. Ahora, ¿por qué? Lo comento, porque en definitiva, estos, este 0,3%, 0,5%, ¿no es cierto?, de habitantes, se enfrentó a 1.400, 1.300 millones de habitantes, ¿no es cierto?, y le dijo, firmemos un tratado libre de comercio. ¿Y qué nos dijo China? ¿Que sí o no? Encantado. ¿Y por qué encantado? Y aquí me pongo súper nacionalista. ¿Somos un país serio? ¿Somos un país responsable? ¿Somos un país profesional? Sí, ¿no es cierto? Hay conceptos cubríferos también. Somos en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, a nivel mundial, somos un país líder. Y eso ha significado de que ellos persigan, de alguna forma, no nuestro mercado, porque probablemente no le interesa este 0,3%. O sea, sí le interesa, ¿no es cierto?, traer sus vehículos, ¿no es cierto?, traer su tecnología, pero le interesa mucho más la región. Entonces, si le interesa mucho más la región, nosotros debemos ser plataforma comercial para esos países. Me refiero a China, me refiero a Japón, y me refiero al último tratado de libre comercio que firmamos, ¿no es cierto?, TLC, que es con Tailandia. 70 millones de habitantes. Mira qué interesante sería Plan C, Tailandia, y comencemos desde ya a desarrollar negocios internacionales con esos países. Me parece que es bastante importante. Hoy día, tenemos, ¿no es cierto?, en el año 2012, ¿no es cierto?, que es donde se cierra, ¿no es cierto?, la balanza comercial, tenemos un desarrollo de comercio exterior que representa casi los 77 mil millones de dólares, en comparación con los 70 mil millones de dólares que hemos desarrollado en procesos de importación. porque es cierto, todo lo que nosotros usamos, todo lo que nosotros utilizamos en la vida diaria probablemente viene de diferentes países. Esto es lo que ha pasado con el comercio internacional. De los 76 mil, 77 mil millones de dólares de procesos de exportación, gran parte, ya, de la torta se la lleva el concepto cuprífero. Y ahí entonces está, bueno, no solamente el cobre, sino que, qué bueno que la pasta química de madera de eucalipto, ¿no es cierto?, o la pasta blanqueada o semi-blanqueada también esté saliendo muy bien hacia los mercados internacionales. Pero aquí no hay productos terminados, a eso quiero llegar con esta presentación, con esta imagen. Aquí no hay productos terminados. La verdad que la mayor cantidad, ¿no es cierto?, como usted decía, es, ¿no es cierto?, la intención de otros países de conseguir la compra y el abastecimiento de materias primas. Y entonces, bien sabemos, no sé si ustedes vieron las noticias, pero China compró a Ucrania un pedazo de tierra, ¿no es cierto?, para poder producir alimentos, ¿no es cierto?, y tratar de alimentar a su gente, a esos 1.300 millones de habitantes. Y eso entonces hace de que Chile, sí, esté muy a la vanguardia, estemos desarrollando procesos de exportación bastante interesantes en este evento. Bueno, solamente, ¿no es cierto?, como un término interesante, es hoy día el momento de desarrollar negocios internacionales. Nuestra fruta está saliendo muy bien hacia los mercados internacionales. Me comentaba antes, la semana pasada una amiga de Argentina, que si uno compra un durazno en Argentina, pero el más lindo, ¿no es cierto?, tú lo mascas y sabe a agua. Y tú compras aquí un durazno, lo mascas y es un durazno. Y es exquisito. Y es el que compraste acá. O sea, el que sale hacia los mercados internacionales, por supuesto, que tiene, ¿no es cierto?, un porcentaje de calidad mucho, pero mucho mejor. Es decir, el servicio agrícola ganadero, a través de toda su estructura y su política, ha sido bastante exigente con los agricultores, ¿no es cierto?, en el uso de, bueno, hay temas pendientes, ¿no es cierto?, el uso de pesticidas, ¿no es cierto?, y la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de requerimientos para que el producto salga de calidad hacia los mercados internacionales. Qué lamentable que haya pasado el concepto de heladas porque eso hace que muchos clientes comiencen a comprar a otros países y se den cuenta, ojalá que no, ¿no es cierto?, que el producto de otros países, aún cuando no es de mejor calidad, es un poquito más barato que el de Chile. Porque además de eso, nosotros, como dijo, bueno, estamos casi en el último país del mundo, ¿ya? Lo decía Coco Legrán en su humorada, ¿no es cierto?, con suerte quedamos en la tierra. Pero lo decía con otras palabras, por supuesto, que no puedo plantear acá, pero allí estábamos, ¿no es cierto?, y nosotros, para poder desarrollar negocios internacionales, tenemos que llegar hacia esos mercados y, por supuesto, Europa, ¿no es cierto?, y América del Norte, donde están nuestros principales socios comerciales. En el año 2000, nosotros representábamos exportaciones que representaban un 78% de envíos sin acuerdo comercial y en el año 2012 estamos representando más del 97% de los envíos con acuerdo comercial. Insisto, esto de los acuerdos comerciales es importantísimo porque persigue un acercamiento con los países, ¿no es cierto?, signatarios y persigue la posibilidad de que nuestro producto entre a precios competitivos en los mercados internacionales. Lo que decíamos recién, mira, estos son el número de mercados, ¿no es cierto?, que nosotros hemos conseguido con este proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo exportador. Esto es general y del año 2001 al año 2002 hicimos un salto bastante interesante, pero seguimos hablando de la mayor cantidad de clientes o de exportadores que ya son bastante conocidos. Por otro lado, el número de empresas también ha ido creciendo, ¿no es cierto?, pero aquí producto principalmente de lo que ha pasado en los mercados internacionales, de lo que ha pasado en Europa, ¿no es cierto?, de lo que está pasando hoy día en Argentina donde casi se está cerrando, ¿no es cierto?, el proceso de comercio exterior ha hecho que nuestro nivel de cantidad de empresarios esté casi pendiente y es por eso que fue bastante interesante las presentaciones que hizo, ¿no es cierto?, mi par anterior. Mira, solamente la uva. Nosotros para, enviamos uvas y estas son cifras del año 2012 que es el cierre, ¿no es cierto?, 591.743 toneladas de uva. Me parece que es tremendamente importante. Si yo digo, bueno, mira, esta Mediterranean shipping va a salir solamente con fruta hacia los mercados internacionales, significa entonces que debería estar utilizando muchos contenedores porque los contenedores, ¿no es cierto?, tienen una capacidad, esto es, depende del barco, ¿no es cierto?, de 1.500, 3.000, ¿no es cierto?, hay unos de 14.000 que todavía no llegan a nuestro país, pero sí, en Valparaíso en estos momentos se encuentra uno que también es de mayor volumen y que tiene como 4.500 capacidad de TEU, ¿ya? Y eso es bueno porque en definitiva lo que se está buscando es que nuestras puertas de salida estén en condiciones de recibir estos megabarcos, ¿ya? Y entonces en eso se está trabajando considerablemente. ¿Qué se entiende por un proceso de exportación? Después vamos a ir viendo y madurando esto a medida que vamos avanzando. ¿Es difícil desarrollar un proceso de exportación? ¿Debo realizar algún trámite ante el servicio impuesto interno? ¿Cómo preparo mi producto para el mercado internacional? ¿Y qué organismos gubernamentales, no es cierto, intervienen en este desarrollo? No quiero que sea una definición nomás, ya quiero analizarla un poco. Cuando yo digo que soy exportador, significa, no es cierto, de que envío mercancías hacia los mercados internacionales, ¿no es cierto? Pero no cualquiera puede ser o puede decir exportador. Yo quizás puedo vender, no es cierto, estas sillas hacia Perú, pero no por eso me puedo llamar exportador. O sea, para poder ser exportador, debo por lo menos, ¿no es cierto?, desarrollar un trámite ante el servicio impuesto interno, ¿ya? Y más bien ser contribuyente ante el servicio impuesto interno para después de eso generar, ¿no es cierto?, un montón de, y pago de impuesto, ¿no es cierto?, entre eso, ¿no es cierto?, el IVA. Por otro lado, me dice que es el envío legal porque entrego las mercancías al Servicio Nacional de Aduanas para que desarrollen este proceso de exportación, pero dice mercancías nacionales y también me dice mercancías nacionalizadas. ¿A qué se refiere con eso? Comentarios, consultas, por favor. Las mercancías nacionalizadas son las que provienen, ¿no es cierto?, de los mercados internacionales y las cuales yo he desarrollado el proceso de importación en Chile, es decir, he pagado los derechos de Aduanas y he pagado también el IVA y cuando yo pago los derechos e IVA, entonces esa mercancía queda nacionalizada y ese producto, bueno, lo puedo consumar, ¿no es cierto?, en mi país o también puede ser consumado, ¿no es cierto?, en los mercados internacionales. Para que sea consumado en los mercados internacionales hay un efecto tributario que es bastante interesante que lo voy a explicar más adelante. Pero, ¿por qué lo comento? Porque hay muchas empresas en Chile, pequeñas y medianas empresas, que están comprando productos en Argentina, ¿no es cierto?, en Brasil, en los países principalmente cercanos, para desarrollar un producto exportable. El tema pasa porque si yo traigo un producto que no es, ¿no es cierto?, o que es nacionalizado, ¿me puedo acoger a los acuerdos comerciales en el extranjero? Tiene que haber un porcentaje, ¿no es cierto?, si no sería una triangulación. O sea, si yo traigo un producto de Argentina que pasa, ¿no es cierto?, en tránsito por el territorio nacional y lo envío hacia los mercados internacionales, probablemente Argentina sí se podría acoger algún acuerdo comercial, ¿no es cierto?, porque ellos quizás tienen alguna firma con el país de destino. Pero nosotros no podríamos intervenir en desarrollar un acuerdo comercial en Chile con el país, ¿no es cierto?, en donde llega a la mercancía. Bueno, hay un valor de contenido regional, cada acuerdo comercial te habla de porcentaje, ¿no es cierto?, y eso es súper importante porque en definitiva si yo traigo un producto de Argentina, materias primas, desarrollo un producto en nuestro país y si ese producto cumple con las reglas, ¿no es cierto?, y las normas de origen, yo sí me puedo acoger al acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿no es cierto?, con China, con India, o donde vaya, ¿ya?, es, bueno, ahí tengo algunos ejemplos para que nos quede mucho más claro, ¿no es cierto?, entonces, por eso, quise interpretar, ¿no es cierto?, esta definición que está en todos lados, ¿no es cierto?, pero para poder dar a entender de que, cuidado con las mercancías nacionalizadas, súper importante que si es materia prima, tú a través de las SOFOFA o los organismos que confeccionan los certificados de origen, te puedes acoger a tremendos, ¿no es cierto?, acuerdos comerciales en esos países. Bueno, ¿mi empresa puede exportar? Uno de los caminos es, yo quiero ser exportador, pero no tengo quien me represente en los mercados internacionales porque yo soy un pequeño y mediano empresario, ¿no es cierto?, que es lo básico, y quiero saber cómo desarrollo este concepto de cadena de valor que lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en la presentación anterior, ¿ya?, ¿cómo llego? ¿llego al retail, ¿no es cierto?, de los países de destino o llego directamente hacia mi cliente, ¿ya?, a quien me está confeccionando. Y por otro lado, bueno, probablemente no tengo página web, deberíamos tener una página web, ¿no es cierto?, para poder representarnos. Y sigo insistiendo, ¿no es cierto?, por la presentación anterior, el plan C me parece que es súper interesante, pues, súper interesante, pero además de eso, sí tengo que estar preocupado, ¿no es cierto?, de la oferta exportable que yo voy a tener en el caso de que resulte un cliente en forma directa, son clientes directos. Y después de estos estudios de mercado, ¿no es cierto?, del FODA, del SEP, de análisis en general, análisis estratégicos, nosotros logramos conseguir algunos resultados que permiten que en mi producto sí se inserte en esos mercados. Y ojalá que no enviemos un contenedor o un pallet o dos cajas que sea esto, ¿no es cierto?, consecuencia de una venta constante, ¿ya? Y probablemente no necesitas un partner en Colombia, ¿no es cierto?, o en el país de destino. Por otro lado, es importante destacar la normativa que regula, ¿no es cierto?, el comercio exterior chileno y principalmente el proceso de exportación y que pasa y emana principalmente del Servicio Nacional de Aduanas, de las regulaciones, ¿no es cierto?, de los requisitos. Y por otro lado, que es súper importante que vamos a tratar, es, ¿enviaríamos un contenedor, nuestro capital, hacia el mercado internacional sin recibir el pago? No. No. Y ellos, que son mi cliente, ¿desarrollarían una transferencia de divisas sin que el producto se haya embarcado? No, ¿no es cierto? ¿Quiénes intervienen acá? Los bancos, ¿ya? Intervienen los bancos y los bancos hoy día afortunadamente son bancos internacionales, ¿ya? Si es cierto que somos el último país del mundo, ¿ya? Pero tenemos a todos los bancos que están representados a nivel internacional y en los países donde nosotros simplemente tenemos acuerdos comerciales. Por lo tanto, yo menciono dos, ya el BBVA, ¿no es cierto?, el Santander, no sé si aquí alguien más quiere mencionar otro banco, pero me parece interesante. Bueno, y si no hay, ¿no es cierto?, y si no lo quiero hacer con el BBVA y si no lo quiero hacer con el Banco Santander, lo puedo hacer con el Banco del Estado de Chile o lo puedo hacer con el Banco de Chile, ¿no es cierto?, porque ellos además tienen cadenas de representación en los mercados internacionales. Entonces, hoy día la plataforma que existe, bancaria por lo demás, estructurada por el Banco Central, ¿no es cierto?, organizada por el Banco Central, es absolutamente sólida, sólida, estable por lo demás, súper estable. ¿Se acuerdan cuando quedó un banco en Estados Unidos que dejó la escoba, ¿no es cierto?, el Brother, Lehman Brothers, ¿no es cierto?, una consulta, ¿quebró algún banco aquí en Chile? Ninguno, no quebró ningún banco, ¿ya?, claro, porque hay una plataforma, ¿no es cierto?, de políticas monetarias, ¿no es cierto?, bastante sólidas y eso hace, ¿no es cierto?, que se presente bien Chile, es un poco eso también, es presentar bien a Chile en ese contexto. Esa es una de las consecuencias, por eso el tipo está, ¿no es cierto?, ahí como ya con dolor de cabeza y ese dolor de cabeza es el que yo quiero sacar y decirles, mira, tenemos a los mejores ejecutivos de los bancos, tenemos a los mejores ejecutivos, ya, les decía, somos el último país en el mundo, pero están todas las compañías navideñas en nuestro país, Mediterranean Chipping, Humble Suit, Hapaloy, Evergreen, entre otras, por nombrar algunas. Somos el último país en el mundo, pero resulta que, no sé si la próxima semana o en dos semanas más, se nos vienen tres aerolíneas nuevas al aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, y entre esas, ¿no es cierto?, vuelve KLM, vuelve, ¿no es cierto?, a la Italia, que está, ¿no es cierto?, en un proceso de quiebra, pero que la van a, se va a adjudicar con otra compañía aérea, pero están volviendo, ¿no es cierto?, tenemos viajes directos a Madrid casi todos los días y aviones llenos, ¿ya?, la conectividad que tiene Chile hoy día es mucho más interesante, importante y viable, ¿no es cierto?, en comparación a muchas décadas hacia atrás, ¿ya?, y eso me parece que está bien, o sea, en definitiva, tenemos aerolíneas, tenemos compañías navieras, tenemos empresas embarcadoras, UPAs, quien mencionaba, ¿no es cierto?, recién, está en casi todo el mundo, ¿ya?, y bueno, ¿por qué no mencionar a DHL, ¿no es cierto?, y otras más, ¿ya?, o sea, están, todo lo que nosotros vemos en las carreras de vehículos, ¿no es cierto?, cuando sale DHL, ese DHL también está en Chile, y crean ustedes que DHL es más fuerte en Chile que en Brasil, ¿ya?, y es porque el proceso de negocios comerciales internacionales que tenemos es súper rápido y efectivo, es decir, hoy día, mira, yo es que, disculpen que me dilata con esto, pero resulta de que ustedes quieren conseguir productos o clientes en los mercados internacionales, bueno, le hablamos del plan C, que es muy efectivo, pero ya, ok, me contactó el cliente, me contactaron 70 clientes, quieren comprar mi producto, ¿cómo los envío?, nosotros hoy día tenemos que desarrollar alianzas estratégicas, y eso es, ¿ya?, qué bueno que ProChile esté desarrollando alianzas estratégicas con UPA, o con cualquier otra, ya, no importa, ya, pero es la forma de cómo tenemos que llegar hacia los mercados internacionales, y ahí entonces es una tarea bastante interesante, ya, y que está rescatando varios frutos. Para que yo pueda, esto lo voy a hacer más rápido, porque era un comentario que dio, no es cierto, mi par anterior, para que yo pueda salir hacia los mercados internacionales, necesito un producto de calidad, ningún otro, ningún otro. estaba en una charla hace dos semanas atrás, no me acuerdo la empresa, pero resulta de que en los Andes hay un fabricante de cajas de cambio, las conocen, ¿no es cierto?, para camiones, ¿sí?, adivinen dónde las está exportando. A China. Es como que si yo quiera fabricar un juguete y lo exporto a China, es más o menos ese ejemplo, o sea, es un tremendo ejemplo que hay que sacarlo, ¿no es cierto?, y decirle, oye, ¿cómo lo hiciste? Bueno, China hoy día está pidiendo cajas de cambio automáticas, porque están, ¿no es cierto?, mecánicas, y está, ¿no es cierto?, ingresando ese conocimiento para poder fabricar cajas de cambio automáticas. ¿Pero a dónde? A China. O sea, era casi impensado. Sí, nosotros enviamos tallarines, ¿no es cierto?, y fideos hacia Italia, pero no sé si podríamos enviar hoy día, ¿no es cierto?, un reloj hacia Suiza, pero estamos enviando, ¿no es cierto?, tecnología hacia China. Es un tremendo ejemplo a tomar, ¿no es cierto?, y decir, esto se puede. ¿Y por qué? Porque el tipo, ¿no es cierto?, desarrolla un producto de óptima calidad. Capacidad productiva, lo había hablado, ¿no es cierto?, a mi par. Si me dicen, ¿no es cierto?, que ahora quieren 70 toneladas de productos del mar y no los tengo, ¿no es cierto?, es mejor no involucrarse, ¿no es cierto?, en este evento. ¿Ya? Capacidad financiera. Estamos, las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, están tan endeudadas como todos nosotros los chilenos. Por lo tanto, capacidad financiera, sí, es un tema complejo, pero hoy día, ¿no es cierto?, hay bastantes herramientas que nos permiten desarrollar esta posibilidad de emprender un negocio hacia los mercados internacionales. Tenemos Fogapi, ¿no es cierto?, tenemos a los señores Corfo, el Banco del Estado, ¿no es cierto?, entre otros, y que de alguna forma representen incluso, ustedes le pueden pedir un financiamiento a su cliente, ¿no es cierto?, importador, que eso sí, se genera confianza, ¿no es cierto?, pero se puede desarrollar distintos eventos para poder desarrollar una cadena productiva. Y, por supuesto, ganas de salir hacia los mercados internacionales. Que ojalá todos los empleados de nuestra organización tengan la posibilidad de llegar, ¿no es cierto?, o de sentirse de alguna forma, ¿no es cierto?, representados por una empresa exportadora, una empresa que quiere salir hacia los mercados internacionales. ¿Por qué digo empleados? Porque si hoy día no tienes idioma, se te hace mucho más complejo. Porque la mayor cantidad del comercio exterior chileno está transado, ¿no es cierto?, en inglés. Y, por otro lado, empleados, digo, porque debemos capacitar, ¿no es cierto?, o ustedes, ¿no es cierto?, se deben capacitar aún más en este desarrollo de procesos de exportación. ¿Ya? Por otro lado, esto, como razones razones positivas va a significar que mi producto se va a expandir y si se expande el producto podríamos lograr absolutamente conseguir diversificación de mercado. Yo no sé qué producto trae usted, caballero, pero podría, ¿no es cierto?, no solamente enviar un producto sino que ingresar otro producto más y otro producto más y podríamos llegar a unas cifras bastante interesantes. Posicionar el producto y la marca en el exterior, que sería como súper interesante, ¿no es cierto?, posicionar mi marca en los mercados internacionales sería como un logro ya pero caro, a largo plazo, por supuesto, pero sería como muy interesante. Aprovechar los beneficios de los acuerdos comerciales y por supuesto aumentar las ventas, como también disminuir el riesgo en un solo mercado. Es cierto que usted compra, ¿no es cierto?, o vende sus productos en el mercado local y ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede si en el mercado local queda la escoba, comercialmente hablando, que se vayan todas las empresas porque no le gustó el candidato que va a ser presidente de la república. Hay una debilidad en el mercado local y probablemente eso va a significar que tu organización, que tu empresa sea o quede en un proceso débil por lo que está presentando en el mercado local. Mira qué interesante sería vender productos en el mercado local pero también tener una posibilidad de vender productos en los mercados internacionales. Es lo que hace Chile. Si Chile es lo que ha sucedido con Chile es que hemos desarrollado diversificación de mercado. Enrique Marchand que era un asesor del Banco Central en una reunión que tuvimos dijo hoy día, bueno hoy día fue hace como dos años atrás, si un país se estornudaba hace una década atrás nosotros nos afiebrabamos. y si hoy día un país se estornuda o perdón queda algo en los mercados internacionales yo solamente me refiero. Es decir nosotros hoy día estamos súper posicionados en los mercados internacionales. ¿Qué hubiese pasado si todas nuestras exportaciones hubiesen llegado solamente a Estados Unidos y que haya ocurrido ese complejo escenario lamentable del día 11 de septiembre? Nosotros hubiésemos caído absolutamente en un proceso bastante complejo económicamente hablando. Pero hoy día no. Hoy día no. Hoy día nosotros enviamos muchos productos hacia Latinoamérica muchos productos hacia en porcentaje muy parecidos por lo demás muchos productos hacia el norte perdón América del Norte y también hacia Europa y también hacia el Asia Pacífico donde representamos más del 58% de nuestras exportaciones. Es decir estamos hablando de diversificación de mercado que me parece que es un tema bastante interesante. Súper corto. ¿Quién puede ser exportador? Cualquier persona natural o jurídica. Pero tiene que estar domiciliada o tiene que tener residencia en nuestro país y que producto ¿no es cierto? de esta presentación ¿no es cierto? como empresa ante el servicio impuesto interno logre efectuar todos los trámites en todos los organismos oficiales de nuestro país. Por otro lado aquí están todos ustedes aquí hay productores sin experiencia en exportación aquí están los productores con alguna experiencia de exportación pero quieren llegar a otros mercados o quieren desarrollar mejores márgenes de utilidad y están los que ya están consumados y que están muy fuertes en el desarrollo exportador pero quieren buscar otras posibilidades de negociación y están aquellas exportadoras que quieren mejorar su gestión aquí me refiero con quieren mejorar su gestión es que tengamos más y mejor poder negociador nosotros los exportadores ¿ya? yo estaba en Coyhaique hace un mes atrás y trasladar un contenedor de Coyhaique a San Antonio le significa un millón doscientos mil pesos yo por un millón doscientos mil pesos me consigo un flete internacional no sé si me entienden el cierto mensaje ¿ya? ¿qué sucede en esas regiones que no tenemos todavía poder negociador entonces son pocas las compañías navieras que llegan a esos países a esos lugares si es que las hay pero hay una falta de poder de negociación de parte de los exportadores pequeños y medianos me refiero porque los grandes por supuesto que tienen todas esas facilidades pero esa es la parte difícil ya llegar a concretar un poder negociador hablábamos ¿no es cierto? con dos empresas que son competencia en nuestro país y que ellos producen flores y resulta de que ellos no se querían desarrollar como una organización los gremios son interesantes ¿no es cierto? porque a través de gremios tú logras salir hacia los mercados internacionales ¿ya? y tienes mejor poder negociador sin iniciación de actividades concurrir al servicio de impuestos internos y ampliar y desarrollar el giro exportador con iniciación de actividades porque claro yo solamente soy un consumidor o un vendedor local pero quiero desarrollar este proceso de exportación concurres ¿no es cierto? al servicio de impuestos internos y haces la ampliación de tu giro y eso es además hoy día ¿no es cierto? con toda la tecnología que tenemos lo podemos hacer a través de internet después de eso viene ¿no es cierto? la factura de exportación ¿ya? que tiene toda una estructura ¿no es cierto? en base a es muy distinta ¿no es cierto? a la que nosotros enviamos ¿ya? y entonces puedes desarrollar declaraciones de IVA ¿no es cierto? hay efectos tributarios muy interesantes y pagos provisionales mensuales partamos ya bueno ya somos ¿no es cierto? empresarios que bueno tenemos el rol único tributario ¿no es cierto? tenemos la patente tenemos ¿no es cierto? la ampliación de giro y ahora aquí bueno tenemos los productos y además de eso tenemos algunos posibles clientes en los mercados internacionales me han hablado de esto que ya es un trabalengua mira ¿cómo hacer un contrato de compraventa internacional? es un documento que definitivamente en Chile no es una copiadura ¿ya? pero que se genera a través de varios procesos y que culmina ¿no es cierto? o se representa con la factura pro forma o con la factura de exportación pero en esa factura de exportación viene todo una historia tiene todo un proceso de trazabilidad de cómo has desarrollado el negocio el precio que estás cobrando ¿dónde? ¿en tus bodegas? ¿en el puerto? ¿en el puerto de embarque? en el puerto de destino ¿no es cierto? hay toda una consecuencia de precios internacionales aquí ya me involucro ¿no es cierto? con la parte técnica para poder insisto con el ejemplo de Coyhai que ya ustedes quizás tienen otros más pero para poder transportar una carga ¿no es cierto? un contenedor de 20 pies desde Santiago a San Antonio Santiago ¿no es cierto? al paraíso te sale aproximadamente unos 220 mil pesos aproximadamente ¿ya? y eso lo tenemos que ingresar a nuestra cuenta como para poder lograr ¿no es cierto? esas utilidades por otro lado ¿no es cierto? cada vez que tú quieras desarrollar procesos de exportación y si estos son superiores a 2 mil dólares interviene un agente de aduana que es donde ¿no es cierto? yo tengo mi actividad y ese agente de aduana que sea ¿no es cierto? te cobra aproximadamente un 0.35% del valor CIF de la negociación ¿ya? es decir tenemos que lo que hemos tratado de hacer disculpen es tratar de extraer toda la presentación que yo tengo en una sola ¿ya? y que guarda relación con costos ¿no es cierto? y con documentación que es la que yo les debo entregar en unos minutos más a medida que vaya pasando el tiempo entonces si me cobran un 0.35% sobre un valor ¿no es cierto? que representa el valor de la mercancía más el flete internacional y más el seguro internacional eso se llama CIF ¿ya? como concepto bueno ya tengo costos asociados entrar al puerto no es gratis o sea en definitiva ¿no es cierto? tú tienes que desarrollar faenas portuarias ¿no es cierto? y actividades portuarias que significan ¿no es cierto? pago de diferentes actividades entre esas ¿no es cierto? ingresar un contenedor al puerto el término es gate out después si quieren yo se los puedo enviar y también asegurar un contenedor y todo eso ¿no es cierto? significan costos que entre esos solamente estoy dando cifras cerradas son como 70 mil pesos por cada ítem ¿ya? es decir estamos aumentando el valor de mi producto para llegar hacia los mercados internacionales ¿se han comprado un televisor hoy día una lavadora ¿no es cierto? un refrigerador ¿cómo viene embalado? ese embalaje muchas veces o sea la mayoría de los casos viene de afuera ¿ya? ¿cuál sería la nota del embalaje que tienen ¿no es cierto? nuestros amigos chinos de Japón para los productos electrónicos que llegan a nuestro país absoluto absoluto eso mismo nosotros tenemos que hacer hacia los mercados internacionales y aún más muchos de esa tecnología que llega a nuestro país llega con seguros internacionales entonces nosotros como exportadores como es nuestro patrimonio lo que quiero lograr es que este producto llegue sin ningún problema hacia los mercados internacionales pero si llega con algún problema hacia los mercados internacionales bueno ojalá que seamos indemnizados nosotros como exportadores o mi par como importador para lograr ¿no es cierto? salvaguardar algún porcentaje mayor de el patrimonio que nosotros hemos invertido en este desarrollo bueno yo tomo seguros yo Sergio Chacón si tomo seguros ¿no es cierto? y ese seguro a mis clientes ¿no es cierto? en términos generales ya no estoy siendo comercial sino que quiero que me entiendan un poco el mensaje yo les cobro un 0.35% también sobre una base ¿no es cierto? que es un cálculo súper comercial pero un 0.35% de algo si ustedes lo hacen en forma directa les aseguro que les sale un 0.15% entonces muchos de los exportadores grandes ¿no es cierto? que ya tienen su plataforma comercial su departamento de exportaciones o muchos clientes chicos lo que buscan es más la sencillez y lo que buscan es más la comodidad al momento de enfrentarse a estos temas súper técnicos y yo les digo a mis clientes chicos oiga vaya y llame a este teléfono y le va a salir el 0.15% te vas a ahorrar un 0.20% que cuánto eso significa depende del valor de la mercancía ¿no es cierto? pero es harto es harto o sea la verdad que es harto ¿ya? y ahí entonces yo les digo seamos más proactivos con el con el poder de negociación que nosotros tenemos que tener con todas estas organizaciones que desarrollan este evento normas sanitarias y fitosanitarias aquí interviene el servicio agrícola ganadero y también interviene ¿no es cierto? los el Seremi de Salud y también interviene ¿no es cierto? el Cernapesca entre otras organizaciones transporte internacional lo que hablábamos recién en Chile o a Chile llegan todas las compañías navieras internacionales todas absolutamente todas o por lo menos las más importantes del mundo Evergreen Hapalloy Humboldt y bueno ¿por qué no hablar de la compañía sudamericana de vapores ¿no es cierto? y tampoco ¿por qué no hablar de la CSNI entre otras o sea tremendos barcos estamos recibiendo barcos con eslora que son a veces dos canchas de fútbol ¿ya? más o menos ¿no es cierto? en sus dimensiones y que representan de alguna forma la capacidad de contenedores de 1500 ¿no es cierto? a 3000 y por favor insisto lo que está haciendo Panamá es súper bueno porque Panamá tuvo una visión muy futurista ¿no es cierto? dijo nosotros tenemos que crecer ¿no es cierto? y enchanzarnos ¿no es cierto? del canal tiene que ¿no es cierto? tener mayor capacidad porque van a llegar hacia el cono sur contenedores que superan los 14.000 o sea barcos que superan los 14.000 contenedores teo a eso me refiero y eso es una plataforma pero impresionante para eso Chile ¿qué tiene que tener? tiene que tener ¿no es cierto? una puerta de entrada y una puerta de salida bastante sólida ¿ya? no queda otra en ese desarrollo ¿alguien ha escuchado de Incoterms? los términos de comercio internacional comenzaron a ser utilizados en el año 1936 y después de eso aproximadamente ya cada 10 años se fue generando una nueva versión dependiendo de cómo se estaba desarrollando el comercio internacional entre los países bueno antes del año 1936 existía ¿no es cierto? una compleja situación comercial porque en definitiva usted era responsable o yo era responsable en caso de por ejemplo algún siniestro o usted paga algo o yo pago algo en caso de ¿no es cierto? desarrollar todo esto se fue esquematizando y logró ¿no es cierto? hoy día conseguir una posibilidad de negocio mucho más seria responsable etcétera ¿ya? entre esos en el año 2000 nosotros nos presentamos ¿no es cierto? con 13 Incoterms y hoy día en el año 2013 ¿no es cierto? cambió la versión y estamos utilizando la versión del año 2010 y esa versión de 2010 hoy día tiene 11 siglas solamente que voy a solamente interpretar las más utilizadas por Chile ya en un proceso de exportación pero aquí entonces interviene nuevamente otro organismo internacional que es la Cámara de Comercio Internacional acuerdos comerciales ya vimos y lo que yo deseo ¿no es cierto? es que su producto pase por toda esta fase y toda esa fase significa que ustedes exportadores ¿no es cierto? logren posicionar un producto en el mercado de destino y que logren ¿no es cierto? tener ese poder de negociación por favor como insisto y déjenme ser majadero están todas las compañías navieras están todas las compañías embarcadoras están todas las empresas de transporte terrestre que participan con Mercosur están todas las compañías aéreas que son las que llegan a los principales mercados ¿no es cierto? internacionales con escala pero llegan pero entonces ¿qué significa eso? que deberíamos ¿no es cierto? optar por los procesos de cotización que habitualmente nosotros desarrollamos ¿no es cierto? para disminuir costos en el envío ya porque la cadena logística es bastante amplia entonces vamos a desarrollar esta negociación con empresas de flete internacional entre esas ¿no es cierto? las que hemos mencionado y también con las compañías de seguro ya internacionales ojalá que cuando ustedes opten a una compañía de seguro se preocupen si tiene representación en el país de destino eso es fundamental ¿ya? fundamental por otro lado pasamos del 3 al 4 ¿no es cierto? ¿cuáles son los servicios públicos que persigue este proceso de negociación con todos estos? el más fuerte es el servicio nacional de aduanas que es el que yo voy a comentar en las siguientes presentaciones y transporte local para llegar a las empresas portuarias de destino ¿no es cierto? y desarrollar toda una cadena logística la cadena logística es muy amplia ya pero si lo desarrollamos con toda la información va a llegar a ser para ustedes un proceso muy adecuado si no estamos enviando productos hacia los mercados internacionales y queremos desarrollar este evento el proceso de muestras es muy interesante ahora ¿por qué es muy interesante? porque si estamos enviando unos ciertos productos perecibles hacia los mercados internacionales lo que yo quiero saber es ¿qué requisitos tiene mi producto en esos mercados internacionales? cosa que cuando envíe el contenedor o envíe el pallet no tengamos ningún tipo de dificultad mira me ha pasado yo trabajo con muchas viñas hace no sé cuatro meses atrás se devolvieron doce contenedores ¿saben lo que significa eso? doce contenedores de vino porque no fueron aceptados en España ¿y por qué no fueron aceptados en España? porque el nivel de fermentación no era el que nosotros habíamos negociado y ese nivel de fermentación fue representado ¿no es cierto? a través de análisis desarrollados por laboratorios de no sé cómo se llama en España del SAC España y dijeron este vino tiene niveles superiores y por tal razón no puede ingresar ¿saben cuánto significa enviar un contenedor desde Santiago al Paraíso hacia España? aproximadamente unos dos mil doscientos mil ochocientos mil doscientos dólares ¿y eso qué significa? por doce no es cierto bueno ustedes saquen la cuenta yo no soy muy matemático ¿ya? y después de eso bueno todas las consecuencias negativas que significa un tremendo negocio ¿por qué sucedió eso? porque de alguna forma esto está muy en el aire o sea siempre deben enviar una muestra por supuesto que si son lápices no es necesario ¿no es cierto? pero principalmente aquellos productos que significa de alguna forma que otros organismos gubernamentales en el país de destino intervengan con todo eso bueno hay una degustación al cliente le interesa y nosotros comenzamos a desarrollar este proceso técnico donde estamos hablando de formas de pago ahí lo voy a comentar donde estamos hablando de cuánta cantidad de mercancía requiere para poder desarrollar este proceso de exportación cuando estoy hablando de precios unitarios ¿no es cierto? y incoterms del envase y del embalaje ¿no es cierto? de cuál es la documentación que se requiere en destino enviamos una piña de muestra no la verdad que no era muestra sino que teníamos que presentarnos en una cadena de hoteles ¿no es cierto? en Francia y enviamos una caja o dos cajas ¿no es cierto? de piña pero que venían de Panamá ya solamente ingresamos como tránsito y cuando llegamos a Francia no dejaron entrar la piña porque la piña debía tener una certificación pero de Panamá que estaba libre de una mosca no era la mosca de la fruta sino que era una mosca ¿no es cierto? con una sigla bastante compleja en definitiva la piña nunca pudo ingresar a Francia porque no cumplía ¿no es cierto? con los requisitos filosanitarios que exigía ese organismo ¿ya? ¿cuál es el periodo de entrega? porque en definitiva si queremos negociar con China ¿a cuánto estamos de China? marítimo sobre 35 días y hasta 45 días dependiendo del itinerario de la compañía naviera ¿ya? hacia Estados Unidos son aproximadamente 8 horas ¿no es cierto? hacia Europa dependiendo de las escalas de los aviones ¿no es cierto? podríamos significar aproximadamente unas 12 horas pero el periodo de entrega es súper importante porque si el periodo de entrega no es urgente podríamos representar esta negociación bajo el medio de transporte marítimo y no aéreo ahora ¿por qué lo digo? porque el transporte aéreo igual es carísimo ¿ya? o sea es el más costoso de los tres la verdad que los porcentajes son muy superiores pero si no es urgente y lo podemos desarrollar en un periodo de 45 días yo personalmente les aconsejo que vean la alternativa de enviar estos productos bajo el medio de transporte marítimo ¿ya? ok determinación de las formas de vender un producto riesgos de incumplimiento de contrato eso puede pasar ¿ya? y el riesgo de cumplimiento de contrato para el exportador que el importador no respete las condiciones pactadas y es por eso que yo en todas mis clases en todas mis charlas hablo del contrato de compraventa internacional es super importante que desarrollemos no es un documento formal que me exija aduana no es un documento formal que me exijan los organismos gubernamentales nada es un ordenamiento es una carta es un proceso de planificación donde ustedes desarrollan esta negociación en base ¿no es cierto? a comunicación que tienen con el cliente mira yo tengo este precio yo entrego las mercancías en tal lugar yo contrato el seguro yo contrato el transporte internacional lo sé eso por supuesto es un feedback de comunicación que vamos a llegar en definitiva a un acuerdo ¿ya? entonces puede que si no tenemos todo esto estructurado y no tenemos de alguna forma un proceso de investigación a quien le estoy vendiendo mi producto y si lo embarco antes del pago yo creo que en algún momento nos puede caer ¿no es cierto? una compleja situación riesgo de impago riesgo del comprador puede que exista un riesgo país ¿ya? ¿qué está pasando hoy día en Venezuela? están interviniendo las empresas ¿no es cierto? y están bajando ¿no es cierto? los costos de utilidades de las organizaciones o sea hay una intervención absoluta que es lo que está pasando ¿no es cierto? en los países del Medio Oriente ¿ya? con noción civil guerra ¿no es cierto? entonces podría suceder de que antes de desarrollar este proceso de exportación en esta segmentación de mercado en estos nichos de mercado evaluemos esa actividad por otro lado los riesgos de los bancos extranjeros aquí yo diría que bueno esto si lo relaciono con el riesgo país podría ser ocasión de alguna complejidad pero tenemos bancos bastante sólidos en nuestra organización riesgos de mercado disculpen la letra riesgos de cambio riesgos de tasas de interés riesgos de precio ¿a cuánto está el tipo de cambio observado hoy día? o ayer ¿sí? 522 ¿ya? 522 pesos es el tipo de cambio ¿no es cierto? observado del día de ayer ¿saben a cuánto cerró tipo de cambio observado el primero de enero del año 2009? yo sé que me puse muy lejos pero más o menos para hacer la diferencia 628 pesos más o menos o sea si ustedes venden un producto y le retribuyen ¿no es cierto? 10 mil dólares de divisa ¿le gustaría estar hoy día en el año 2009? ¿ya? pero estamos en el año 2013 con 522 pesos ¿no es cierto? el dólar ¿y qué está sucediendo hoy día con los exportadores? y no hoy día sino que está ¿no es cierto? de hace rato que a veces piden ¿no es cierto? que el Banco Central intervenga ¿no es cierto? para que el tipo de cambio no baje tanto de hecho el año pasado estuvimos a 470 pesos ¿ya? ¿qué podríamos hacer nosotros como empresarios? ¿qué alternativas nos da el mercado ¿no es cierto? financiero para poder amortizar esto que significativamente podría considerarse como un ítem de pérdida ¿ya? es decir nosotros cuando hacemos negocios internacionales ojalá ¿no es cierto? que consigamos un cliente que me diga yo te pago al contado ¿ya? y ahí entonces ese cliente lo tienen que cuidar pero mucho pero en los mercados internacionales lo habitual es que estos pagos se desarrollen a 30, 60 o a 90 días dependiendo ¿no es cierto? de la forma de pago ¿no es cierto? y de la negociación que nosotros desarrollamos ¿ustedes saben a cuánto va a estar el tipo de cambio a 90 días? no lo sabemos y podría bajar a 450 dependiendo de los procesos de economía en tres meses ¿no es cierto? ahí puede existir un proceso económico mundial que podría hacer caer ¿no es cierto? en nuestra economía ¿ya? y entonces esta es una crítica al gobierno en general pero si el banco te dice negociemos a 90 días un tipo de cambio eso se llama forward ¿ya? y lo podemos negociar en base ¿no es cierto? a si está a 470 en seis meses y el día está a 522 bueno dejémoslo en 490 ahí ustedes ¿no es cierto? tendrán que ver con otros bancos si deciden ¿no es cierto? optar por esa vía o no ¿ya? pero nosotros el sector importador que no tiene gremios como el sector exportador tiene un tipo de cambio fijo que es aduanero que es el que definiría Chile es un país dolarizado en el comercio exterior tiene un tipo de cambio fijo ¿no es cierto? para desarrollar pagos de impuestos ¿no es cierto? pagos de IVA etcétera y el cuestionamiento que se está desarrollando hoy día ¿por qué? ¿por qué no se desarrolla o los gremios no se ponen de acuerdo para lograr ¿no es cierto? un tipo de cambio fijo ¿ya? igual que el tipo de cambio ¿no es cierto? aduanero que se basa ¿no es cierto? en el dólar observado ¿ya? yo creo que por ahí hay una respuesta bastante interesante y sería ¿no es cierto? un planteamiento bastante lógico para que no ocurra ¿no es cierto? esta compleja situación hacia los el escenario exportador ok riesgo país ya lo vimos y estos son ¿no es cierto? principalmente los instrumentos comerciales si yo voy a optar a la banca y desarrollo una negociación con con mi cliente ya generalmente o en términos ¿no es cierto? en el escenario de las de las negociaciones internacionales ¿no es cierto? en las formas de pago intervienen los pagos al contado anticipado es decir me pagan ¿no es cierto? anticipadamente antes del embarque ahí hay una absoluta confianza ¿no es cierto? entre las partes ahora nosotros somos un país serio así que por lo tanto si nos pagan tenemos que embarcar la mercancía y esperar a que llegue porque no solamente quiero este producto que sea embarcado sino que ojalá muchos pedidos más y así entonces logramos desarrollar este evento de la mejor forma posible lo otro ¿no es cierto? es que los bancos intervengan para el desarrollo de la entrega de las divisas es decir que el Banco Santander o el BBVA ¿no es cierto? me notifique ¿no es cierto? me pague y yo entregue ¿no es cierto? con anticipación los documentos de embarque esa es una cobranza documentaria sobre sobre formas de pago son charlas completas ya quiero solamente resumir lo que para este para este evento y la otra que es muy interesante y a mi juicio para este desenlace podría ser ¿no es cierto? la forma de pago usted lo había dicho señora ¿no es cierto? acreditivo ¿no es cierto? la carta de crédito esa es mucha más segura ¿no es cierto? que cualquiera de las dos anteriores la segunda que era la cobranza requiere de mucha confianza ¿no es cierto? en las negociaciones yo sé que aquí no existe esa confianza porque estamos recién emprendiendo el negocio entonces en base a eso si yo desarrollo un crédito documentario va a significar ¿no es cierto? disminuir considerablemente el riesgo al exportador de que no te paguen porque claro yo quiero vender este producto pero necesito el pago y por otro lado ¿no es cierto? va a aumentar va a aumentar las negociaciones ¿no es cierto? con mi banco porque en definitiva ¿no es cierto? voy a tener que pagar adicionales ya a este evento si nosotros si ingresamos ¿no es cierto? a través de un una cobranza documentaria yo no sé si se ve bien significa embarcar sin garantía de pago es decir confiar absolutamente en mi cliente esto tiene un costo menor ¿ya? tiene un costo menor pero tiene ¿no es cierto? un grado de riesgo mucho mayor ahora ojalá que lleguemos a ese evento ¿ya? ejemplos que están fuera ¿no es cierto? de este escenario pero Procter & Gamble Chile con Procter & Gamble Perú ¿no es cierto? desarrollan este tipo de pago ¿no es cierto? claro son los mismos ¿no es cierto? en definitiva con este concepto de globalización se han generado muchas empresas familiares que son las que más utilizan ya esta forma de pago y este es el escenario pero óptimo ojalá que resulte ¿no es cierto? algo parecido que hay un aumento de riesgo ¿no es cierto? pero que el exportador embarca sin garantía de pago pero muchas veces este escenario que tiene un menor costo en la negociación implica que el cliente en el cliente importador nos transfiere las divisas antes del embarque sería un escenario ¿no es cierto? pero completamente interesante pero es un escenario casi real en este desarrollo de las primeras procesos de exportación haciendo un pequeño resumen de lo que hemos comentado hablamos de los términos de comercio internacional que se llaman Nincoterms es decir ustedes pueden negociar en sus bodegas el precio de transacción pueden negociar el precio de transacción en el puerto de Valparaíso o en el puerto de San Antonio o en el puerto de Salía que ustedes ¿no es cierto? tengan más cercano a sus dependencias y pueden negociar el precio de transacción ¿no es cierto? en el país de destino en el puerto de llegada de la carga como así también pueden negociar el precio de transacción entregando las mercancías en las puertas de su cliente que sería como lo más interesante por eso insisto con la presentación ¿no es cierto? anterior este tema de hacer alianzas estratégicas con empresas embarcadoras con compañías navieras con todos los servicios que intervengan en esta cadena o el eslabón logístico del desarrollo de negocios internacionales hoy día a mí me parece súper interesante sobre todo ¿no es cierto? para los pequeños y medianos empresarios qué bonito sería que nosotros vendamos un producto hacia el mercado internacional y que vayan a la puerta ¿no es cierto? del cliente en destino y le entreguen la carga súper bien porque además de eso el cliente se elimina todo a un proceso totalmente burocrático ¿no es cierto? en el país de destino de desarrollar la nacionalización de las mercancías pago de impuestos etcétera porque eso ¿no es cierto? se desarrolla a través de estas empresas embarcadoras pero insisto ¿no es cierto? es un tema que tenemos que seguir tratando bueno la cláusula de complementa más utilizada en Chile ¿no es cierto? son FOB que significa ¿no es cierto? entregar las mercancías sobre el medio de transporte en el puerto de embarque convenido por otro lado nosotros utilizamos mucho también la cláusula CFR o la cláusula CIF que CIFR significa valor de mercancía más el valor del flete ¿me siguen? ¿no? y cuando digo CIF la I es el seguro ¿no es cierto? y entonces desarrollamos la entrega la entrega física eso me refiero en la puerta de entrada en el país de destino esas son las cláusulas son muchas más esas son las cláusulas que nosotros más utilizamos en los negocios internacionales la que va a la puerta se llama DDP que significa ¿no es cierto? entregar las mercancías en el en el país de destino en la puerta ¿no es cierto? de las dependencias del cliente ahora todo esto nace de y sigo insistiendo en el poder negociador que ustedes tengan si China el cliente en China compra 200 contenedores mensuales y es mi primer embarque ¿a quién le delego el poder negociador del Frente Internacional? a ellos y creanme ustedes que la negociación entre ellos y la de nosotros por el mismo trayecto cuesta aproximadamente un diferencial de 500 dólares ¿ya? y que son 500 dólares que deberíamos ir disminuyendo de nuestra cadena ¿no es cierto? del eslabón en el desarrollo de negocios internacional ¿ya? esto es súper importante que lo tengan absolutamente claro ahora si nosotros somos los exportadores grandes ¿no es cierto? que enviamos 200 contenedores hacia los mercados internacionales y hay un cliente en Colombia un cliente ¿no es cierto? el primer envío hacia Colombia por supuesto que le vamos a decir no te preocupes porque yo tengo ¿no es cierto? alianzas estratégicas con la compañía sudamericana de vapores con CCNI con la Jambus o la que sea y entonces nosotros vamos a desarrollar el negocio del flete internacional por otro lado el seguro internacional aún cuando es caro localmente hablando es marginal al desarrollo de quien tiene el poder negociador por lo tanto eso se podría ¿no es cierto? optimizar con este contrato de compraventa internacional que yo comento ¿no es cierto? y que significa que por un servicio yo podría decir no te preocupes yo te tomo el seguro internacional contra todo riesgo y eso significa que la mercancía va a llegar en óptimas condiciones bueno va a llegar en óptimas condiciones porque el embalaje y el envase lo hacen ¿no es cierto? naturalmente de esa forma pero si hay algún siniestro hay seguros comprometidos vamos viendo por favor para entender un poquito la carta de crédito en términos generales y por qué o sea la deducción es que lleguemos a por qué es súper segura esta forma de pago el importador en China va a su banco ¿ya? y en términos generales le dicen ¿no es cierto? que ha negociado una compra de productos ¿no es cierto? desde Chile y que en este contrato de compromete internacional se acordó desarrollar a través de una carta de crédito hay diferentes tipos de cartas de crédito solamente voy a no las voy a nombrar porque no tendríamos toda una tarde ¿no es cierto? hablando de esto pero el banco de China le dice a su cliente no te preocupes porque yo tengo contacto directo o tengo representación con el banco del estado de Chile o con el banco de Chile el que sea ¿ya? el banco del estado va a llamar al exportador y le va a informar ¿no es cierto? de que tiene 25 mil dólares a su disposición ¿qué es lo que diríamos nosotros? bueno deposítelos ¿no es cierto? le paso mi cuenta un momentito para poder depositarlos ¿no es cierto? en su cuenta usted me tiene que traer los documentos de embarque esos documentos de embarque ¿no es cierto? se representan con el conocimiento de embarque marítimo se representan con la guía aérea ¿no es cierto? o se representan con la carta de porte en un medio de transporte terrestre pero además el banco del estado ¿no es cierto? solicita que este documento sea emitido a la orden del banco de China me explico ¿no? por lo tanto yo o ustedes vamos al banco del estado entregamos los antecedentes y no en forma inmediata pero casi inmediata nos entregan los 25 mil dólares ¿estamos bien hasta ahí? ¿qué riesgo tiene el chinito? casi nada porque nosotros ya embarcamos ya el embarque está desarrollado ¿ya? y cuando el embarque está desarrollado nos han entregado este conocimiento de embarque y se lo entregamos ¿no es cierto? al banco del estado bueno vía courier vía correo ¿no es cierto? de bancos esa documentación llega al banco de China el banco de China lo que ha hecho ¿no es cierto? es prestar divisas ¿no es cierto? a este cliente para formalizar un pago en Chile cuando llega la documentación al banco de China el banco de China se contacta con el importador el barco viene viajando ¿no es cierto? quedan 10 días probablemente o 5 días para que llegue al puerto de Shanghái y el banco de China le informa ¿no es cierto? al importador aquí están los documentos del embarque y de la compra que desarrolló en Chile pero este documento viene a la orden del banco por lo tanto para que yo le traspase entre comillas esta propiedad de las mercancías que vienen llegando ¿no es cierto? usted me va a tener que firmar los pagaré para formalizar ¿no es cierto? la deuda que tiene con nosotros y desarrollando eso el cliente ¿no es cierto? en China toma la documentación y desarrolla el proceso aduanero para poder liberar esas mercancías ¿no es cierto? y venderlas cederlas ¿no es cierto? consumirlas lo que sea ¿dónde está el riesgo? mínimo riesgo pero absolutamente mínimo riesgo en otro escenario como es el caso de la cobranza extranjera que la utilizan principalmente ¿no es cierto? estas compañías internacionales puede suceder que yo embarque las mercancías como exportador envíe los documentos a través del banco y el importador no retire la documentación bueno yo embarco sin pago por eso es un riesgo ¿y qué pasa si el importador no retira la documentación? la mercancía llega al puerto de destino y ahí queda y ahí queda ustedes van a llamar ¿no es cierto? al señor importador le van a decir oye la documentación llegó hace una semana la carga llegó hace tres días es que sabes que ya no me interesa ha pasado por eso lo comento sabes que ya no me interesa tu producto la verdad que conseguí un proveedor mejor ¿no es cierto? y estamos ahí negociando el precio de transacción ha pasado en más de una oportunidad ha pasado ¿qué hacemos? abandonamos la mercancía es el primer escenario el segundo escenario bajamos el precio para que entonces este individuo me pague ¿no es cierto? y podamos desarrollar la nacionalización de las mercancías tercer escenario devolver ese contenedor ese pallet no sé esos 12 contenedores lo que sea esto es el documento que nosotros desarrollamos ante el servicio nacional de aduanas no lo puedo comentar completo pero solamente quiero transmitir a ustedes de que esto es la trazabilidad absoluta de su negociación este documento es presentado ante el servicio nacional de aduanas para que ustedes puedan ¿no es cierto? ingresar legalmente las mercancías y puedan ¿no es cierto? embarcar las mercancías hacia los mercados internacionales este documento es requisito antes del embarque es requisito si no tienen esto aprobado por el servicio nacional de aduanas no tienen ninguna posibilidad de embarcar las mercancías se llama documento único de salida y puede ser desarrollado para un proceso de exportación es decir he vendido las mercancías hacia los mercados internacionales este documento también sirve para poder desarrollar un proceso de reexportación ¿qué significa reexportación? enviar hacia los mercados internacionales mercancías que no han sido nacionalizadas en nuestro país bueno me explico un poco más si ustedes los invitan a una feria internacional como importadores de un producto extranjero ustedes lo traen ¿no es cierto? y se van a la Expo Min por ejemplo ¿no es cierto? para poder presentar este producto pero al ingresarlo a una feria internacional no estás pagando derechos no estás pagando impuestos solamente estás trasladando la mercancía de zona primaria a la feria internacional termina la feria y probablemente ¿no es cierto? o se queda acá el producto o sale hacia los mercados internacionales se devuelve hacia los mercados internacionales como no fue nacionalizada nosotros enviamos ese producto a través de una reexportación y por último que sería ¿no es cierto? el mundo ideal para nosotros de que a través de ProChile nosotros seamos invitados a una feria internacional y que eso por favor anótenlo porque eso está ¿no es cierto? en el escenario ¿no es cierto? y en las actividades que desarrolla ProChile si es así ustedes van a enviar esos productos hacia los mercados internacionales a través de lo que nosotros técnicamente llamamos salida temporal estas tres son objeto de este documento único de salida cuando está todo listo ya está todo formalizado yo presento este documento único de salida al servicio nacional de aduanas el servicio nacional de aduanas ¿no es cierto? ingresa la mercancía a zona primaria y yo embarco el producto luego de eso la mercancía probablemente ya va en tránsito y debo presentar este mismo documento con más antecedentes por supuesto por segunda vez ante este organismo ahora por varias razones se desarrolla ¿no es cierto? este evento y entre esas son temas documentales es decir certificaciones de origen conocimientos de embarque originales facturas de exportación ¿no es cierto? entregadas por el servicio impuesto interno que probablemente en el proceso de embarque no teníamos y lo más importante precios de transacción ¿por qué precios de transacción? porque si yo vendo este papel ¿no es cierto? hacia los mercados internacionales lo que suceda en los mercados internacionales probablemente no va a afectar al precio unitario que hemos negociado con mi cliente ¿me explico? pero ¿qué producto sí podría afectar? ¿podrían ser los commodities? la fruta ¿no es cierto? demos un ejemplo de fruta si nosotros enviamos fruta hacia los mercados internacionales probablemente el cliente me va a decir oye pero que sabes que mira de las 25 cajas que me has enviado me llegaron ¿no es cierto? 6 o 18 en malas condiciones porque en el proceso de maduración significó ¿no es cierto? una problemática ¿no es cierto? en la maduración ¿no es cierto? y la fruta se fue deteriorando por lo tanto negociemos el precio de la fruta el precio de la fruta cuando esta llega a mi mercado ¿ya? entonces yo le estoy entregando al Servicio Nacional de Aduanas para este papel un precio fijo que ese precio ¿no es cierto? fijo que no tiene ningún tipo de alteración en las negociaciones con mi cliente no va a alterar las estadísticas que yo mostré recién ¿no es cierto? en comercio internacional pero si estamos hablando de frutas si estamos hablando de el cobre ¿no es cierto? si estamos hablando de molisdeno si estamos hablando de la industria minera ¿no es cierto? probablemente estos productos van a llegar a mercado internacional y probablemente se toman documentalmente y se va a la bolsa de metales de londres estoy solamente pensando en Boalta y en la bolsa de metales de londres recién se transa el precio de transacción o sea después de casi 50-60 días entonces toda esa información el exportador se la tiene que entregar al Servicio Nacional de Aduanas ¿qué quiero decir con esto? es que cuando negociamos desarrollamos negocios internacionales en procesos de exportación tenemos la posibilidad de indicar a mis organismos gubernamentales el precio real de transacción o el precio afirme como se llama pero en caso contrario dependiendo de los productos que nosotros podamos negociar podría significar que ese precio afirme significa ¿no es cierto? un precio distinto ¿ya? y si es distinto nosotros esa información la tenemos que representar documentalmente ante el Servicio Nacional de Aduanas me quedan 10 minutos voy a tratar de avanzar con lo más importante mira aquí hay un ejemplo de lo que hablábamos recién nosotros al enviar productos nacionales hacia los mercados internacionales ocurren dos tremendos beneficios crear una empresa y crear empleo en nuestra organización y por otro lado beneficios arancelarios en el país de destino tal como ejemplificábamos en la primera parte existen varias características de los productos estos son los totalmente obtenidos en Chile ya la lana sucia en en el sector de Aysén se envía hacia directa se envía hacia Argentina y hacia otros mercados pero esto es lo que nos falta también ¿o no? ¿qué es lo que hacemos? enviamos lingotes de cobre hacia China ¿y qué compramos? ¿ya? tubos ¿no es cierto? láminas etcétera probablemente aquí también hay un escenario bastante interesante ¿ya? dar valor agregado a los productos bueno en definitiva estos productos como también estos productos que son de la tierra ¿no es cierto? se pueden acoger sin ningún problema a los acuerdos comerciales que hemos firmado ¿no es cierto? con diferentes países asociados pero también podría ocurrir este escenario en donde nosotros somos fabricantes de un producto de aluminio y probablemente el aluminio lo compramos en Brasil probablemente el barniz y las tintas las compramos ¿no es cierto? en Suiza y desarrollamos un proceso o un producto perdón que que el objetivo final es enviarlo hacia un mercado internacional de ser ese el escenario y esta palabra es o esta frase es muy importante si hay un salto de partida partida significa que este producto que ingresa a Chile ingresa con este código arancelario esta es una partida 76-01 pero cuando yo envío este producto hacia los mercados internacionales ya envío un producto terminado que genera ¿no es cierto? otro código arancelario probablemente ¿no es cierto? el 76-20 solamente para dar el ejemplo si hay un cambio perdón 78-20 si hay un cambio de partida tú te puedes acoger a los acuerdos comerciales en los mercados internacionales por otro lado yo quiero enviar este té Lipton hacia los mercados internacionales de ser así bueno en Indonesia y en Brasil compro la hoja de té algunas esencias las compro en Holanda el papel filtro ya para generar el producto lo compro ¿no es cierto? en Inglaterra y genero un producto ¿ya? que va a ser un producto de exportación si tú cumples si tú cumples con los porcentajes que me exige cada acuerdo ¿ya? ustedes también se pueden acoger a los acuerdos comerciales ¿ya? esto es súper importante que lo sepan porque hoy día con el tema de la globalización con lo que está pasando en Argentina donde los precios están bajando lo que está pasando en Brasil que los precios de las materias primas también están bajando podríamos desarrollar un producto ¿no es cierto? totalmente exportable en nuestro país bueno ¿quién me certifica? la Virecon la Sofofa Cernapesca Cochilco SAC ¿no es cierto? la Cámara Nacional de Comercio y en algunos casos hay unas autocertificaciones que son solamente puntualizadas la verdad que son las mismas bueno enviamos el producto hacia los mercados internacionales recibimos estas divisas ¿no es cierto? y estamos súper contentos acabamos de saber de que además de eso podemos desarrollar otros eventos que son ya más bueno contables finanzas ¿no es cierto? que son más de impuestos y de retribución de parte del gobierno existe ¿no es cierto? el decreto ley 825 el 348 son los que están vigentes hoy día pero no son muy bien utilizados todos o muchos desconocen de esta utilización tú puedes desarrollar la recuperación de IVA exportador que es la ley 825 y para desarrollar eso bueno lo que dice la normativa es que permite ¿no es cierto? en un periodo tributario recuperar el IVA porque yo soy exportador porque yo soy contribuyente ante el servicio de puestos internos entonces hoy día yo soy exportador y tengo derecho ¿no es cierto? a que cualquier desarrollo de compra nacional o internacional que me genere IVA lo pueda recuperar ¿no es cierto? en un periodo tributario es más en el gobierno a través de procesos de incentivos te da la posibilidad de regoberarlo en mucho menor tiempo ¿ya? el beneficio se solicita en el servicio de impuestos internos y corresponde a una jurisdicción a la jurisdicción ¿no es cierto? de la empresa donde ustedes podrían estar ubicados y dentro del mes siguiente se efectúa dentro del mes siguiente se efectúa el embarque es decir yo desarrollo el embarque e inmediatamente ¿no es cierto? entrego todos los antecedentes ante el servicio de impuestos internos y genera ¿no es cierto? esta posibilidad de la devolución de IVA el otro que me parece también interesante es el sistema simplificado de reintegro de exportadores el reintegro asciende a un 3% pero hay ciertos parámetros que son bastante lejanos a lo que nosotros podamos desarrollar porque te exigen cuotas mínimas de exportación que superan a veces los 50 mil millones de dólares la verdad que no tengo muy bien la cifra pero es altísimo pero de serlo de serlo tú recuperas el 3% del valor de los correspondientes productos exportados pero a eso se refiere el valor FOB o sea tú vendes ¿no es cierto? 100 mil dólares FOB y tú recuperas ese 3% pero siempre y cuando cumplan ¿no es cierto? con los requisitos que exige tesorería y el servicio de impuestos internos además es súper importante que cada año el diario oficial ¿no es cierto? y a través de todo el estatuto ¿no es cierto? legal que existe en Chile emite ¿no es cierto? las exclusiones un listado completo ¿no es cierto? de exclusiones de los productos que ya no se pueden acoger a este reintegro el más utilizado estimados es el IVA el IVA exportador ese es muy útil pero mira es el más visto pero muchas veces no utilizado por algunos exportadores que son los principales los pequeños y medianos esta presentación es de ustedes por favor ya cualquier consulta que tengan me la hacen saber esto de alguna forma también lo interpreté porque goza de la conectividad que tenemos ¿no es cierto? con diferentes países del mundo o sea hoy día estamos más cercanos que nunca de cualquier país y es simplemente porque la conectividad que tiene Chile hoy día es tremendamente impresionante ¿quién pensó que hace dos décadas atrás o hace dos décadas atrás quién pensó que en el futuro podía existir un hotel en el aeropuerto ¿ya? de que lo íbamos a cambiar y que iba a ser un cierto el más emblemático o iba a ser un país de escala o sea hoy día ¿cuántos hoteles hay? creo que tres o cuatro ¿ya? entonces me parece que es súper importante en el tema de conectividad por favor los que han ido al puerto del Paraíso los que han ido al puerto de San Antonio los que han ido al puerto de Angamo no sé ¿ya? la conectividad a nivel local es muy 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 interesante con alta tecnología o sea todas las grúas que tiene el puerto de Hamburgo no en cantidades sino que en sistemas de conectividad las tiene el puerto del Paraíso y San Antonio ¿ya? por este tema de licitaciones estamos desarrollando ¿no es cierto? bastante inversión en tecnología en los barcos se los dejo seguros internacionales ¿ya? ustedes tienen la posibilidad de solamente negociar un seguro internacional que te cubra terremotos para cerrar un poco el proceso ¿ya? pero yo les aconsejo como no es discriminatorio el porcentaje ¿no es cierto? de valor oye contra todo riesgo siempre asegúrense ustedes ¿no es cierto? cuando tomen seguros tomen siempre la cláusula A independiente de lo que pase entre la cláusula A y la cláusula C el porcentaje es muy 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 ínfimo en relación ¿no es cierto? a la protección del patrimonio que ustedes tienen que ejercer sobre su producto ¿ya? cuando desarrollen ventas ¿no es cierto? más interesantes y que implique contenedores por favor preocúpense de cuánta capacidad en metros cúbicos ya tienen estos por supuesto que son casi casi de libro ¿verdad? dependiendo ¿no es cierto? de los palets etcétera pero ojalá nunca utilicen la mitad de un contenedor y si utilizan la mitad de un contenedor no busquen una compañía naviera sino que busquen una empresa embarcadora las empresas embarcadoras no son dueñas de compañías navieras pero te ayudan ¿no es cierto? a embarcar productos dentro de estos contenedores con otros exportadores más o sea aquí nos juntamos ¿no es cierto? y enviamos un contenedor completo a China ¿no es cierto? de cualquier producto que nosotros estemos desarrollando ¿ya? y eso es poder de negociación conclusiones pago a través de cartas de crédito mejorar la gestión logística si ustedes ya están desarrollando procesos de exportación mejoren esta gestión logística en el poder negociador ¿no es cierto? que deberían tener trabajar con las mejores empresas del país ¿ya? y ojalá con los mejores profesionales esto no es que cueste más plata sino que búsquenlo porque siempre están y nosotros en general en Chile los que participamos en esta cadena de comercio exterior estamos muy avanzados con lo que está sucediendo con los acuerdos comerciales con las nuevas posibilidades de negocio ¿no es cierto? etcétera es decir hoy día tenemos una experiencia bastante provechosa y que ustedes ¿no es cierto? podrían absorber analizar el forward con las empresas bancarias y ojalá ¿no es cierto? ingresar si su producto está asociado ¿no es cierto? a un gremio que ya está formado oiga acérquense a ese gremio si se acercan a ese gremio vamos a conseguir mejores posibilidades de gestión logística muchas gracias por haberme escuchado aplausos 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 me e me க